Este es la radio HDB Radio, mothafucka Cierra los ojos, mothafucka Y déjate llevar Cierra los ojos, mothafucka Y déjate llevar Solo quiero que te dejen llevar Que esta noche te va a encantar No te vas a arrepentir Solo vente aquí Solo quiero que te dejen llevar Que esta noche te va a encantar No te vas a arrepentir Solo vente aquí Contigo me siento hijueputa Conmigo todo se disfruta La baby se hizo completa Para mí toda una muñeca Yo quiero pasarla contigo En el frío ser tu abrigo Quiero ser más que tu amigo Ella me llamó Y me preguntó Si esta noche la pasó a buscar Porque tiene un party song Que en la disco ya formó Y conmigo ya ella quiere inventar Oye mami Este es el simple hecho Este es el simple hecho y quiere Tú estás pa' mí Y yo estoy pa' ti Y eso es así Cierra los ojos ma' Cierra los ojos ma' Y déjate llevar Cierra los ojos ma' Y déjate llevar Cierra los ojos ma' Te va a encantar No te vas a arrepentir Solo vente aquí Solo quiero que te dejes llevar Que esta noche te va a encantar No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Solo vente aquí Yeah, yeah Lo hizo el diamante En los controles Yeah, wow, wow, wow En JDB Radio Tú sabes que solo los mejores Te suena aquí